¿Por qué esta reacción de los padres hoy a la mañana? Porque ya estamos desbordados ante la situación de que el padre no entiende que tienen un problema, su problema es familiar, el padre está mal también, los tienen que atender psicológicamente, pero él no escucha, no se hace cargo de cuidar a sus hijos. Entonces los papás ya estamos desbordados, no justifico lo que sucedió, no era lo que queríamos, solamente queremos que estos chicos reciban la atención psicológica y el padre lo mismo, porque es lo que necesitan, pero la verdad que el accionar de hoy a la mañana no fue lo mejor, no estábamos contentos con eso, pero no sabíamos más ya qué hacer, porque el chico agrede, le pegó ayer a la maestra del grado que está embarazada, todos los chicos estaban histéricos, se lloraban, no solamente agrede a chicos del aula, sino también a los chicos de la escuela, y aparte agrede también verbalmente, ayer también después del horario de comedor, había subido al aula y había destrozado los útiles de todos los chicos, anteojos, las cartucheras todas desparramadas, todos los útiles, carpeta, una carpeta entera de una compañera, toda tirada y destruida, o sea, la verdad que ya no dábamos más, o sea, mochilas, computadoras de dos compañeros, destrozadas, y esa es la actitud del chico y el padre no se hace cargo, él dice siempre que los chicos son los que lo agreden, lo agreden todos, no, no es así, el chico es el que agrede, cuando no le dan lo que él quiere, el chico actúa de esa manera, y el padre no se hace cargo, entonces, bueno, la verdad que tuvimos que tomar de decisión nosotros por nuestra cuenta, porque no queríamos que el chico entrara más, que la maestra de las clases las dé tranquilas, armoniosas, la verdad que no queremos violencia, pero se fue de las manos, pedimos disculpas, pero se fue de las manos, queremos que estos chicos tengan contención, eso es lo que pedimos. Liliana, ¿qué fue el acta que firmaron hoy los padres? Es un acuerdo que se comprometen, perdón, las autoridades, que va a ser acompañado este alumno durante todo el día, con una maestra que le llaman May, que es la que lo va a contener cuando el chico tenga su brote, cuando no esté de acuerdo con algo, entonces se va a estar acompañándolo, asistiendo a lo que lo puede tocar, lo puede contener, porque ya sí está permitido, los maestros no lo podían tocar, porque el chico siempre decía, te voy a demandar, te voy a hacer echar, entonces los maestros estaban atados de pies y manos, mismo los compañeros, lo vivía acusando de que le pegaban, cuando no era así, el que pegaba y agredía era él. Eleonora, puede saludarla Liliana. ¿Qué tal Liliana, cómo estás? Buen día. Hoy ustedes como papás deciden concentrarse en la puerta del colegio para pedir que las autoridades tomen una medida. ¿Cuál fue el hecho puntual, la gota que rebasó el vaso con respecto a la violencia que ejerce este chiquito de 11 años? Lo que rebasó el vaso fue lo que pasó ayer, que le agredió a la maestra en la panza, y que todos los chicos estaban desesperados y salieron corriendo, muy asustados, muchos chicos no querían venir ya a la escuela por la actitud de este alumno, entonces los padres ya ahí tomamos cartas en el asunto.